El punto es seguir todavía recorriendo lugares que son bonitos, lugares que son bellezas de lugares. En este momento los encontramos en una aldea que se llama Subirana, aldea del sector de Jutiapa, Atlántida. Acá los encontramos haciendo videos de trabajos manuales, miramos una milpa que está allí. Aquí la gente cultiva lo que es el maíz, el frijol, la yuca, la malanga, cultiva lo que es también el camote, el rábano, la mostaza y también otras hortalizas que ellos también se dedican. Esta calle tiene salida a otras aldeas, a otros lugares como la Danta 2, la Danta 3, el Chile, las flores, la paz y lo que es Berlín, Jutiapa, Atlántida. Tiene salida hasta allá. Y por aquí camina bastante gente, porque van para las otras aldeas que acabo de mencionar. Y por acá yo tengo gente conocida, por acá yo me quedé ayer. En un tiempo, yo más antes venía aquí seguido porque aquí tenía yo una novia. Pero como la novia nos dejamos, tuvo que casarse con otro. No era yo el mero esposo. Ya había tenido unos sueños yo. Y los sueños que tuve era que no era mi esposa. Y ella no me entendía. Y cuando no me entendía, yo le dije y le conté los sueños a la novia que tenía aquí en Subirana que no podía seguir siendo el novio ni podía seguir con ella porque me había mostrado dos sueños, me había mostrado tres sueños Dios de que no era mi esposa ella. Pero ella no entendía, seguía siendo mi novia. Y un día logró entender. Dijo verdaderamente, cierto me sé. Se metió en ayuno y gracias a ella para pedirle a Dios la dirección si era plan de Dios que yo siguiera siendo el novio, sí o no. Y lamentablemente, dice que en la oración que ella tuvo Dios le mostró una visión de que no le convenía conmigo. No era yo el esposo. Entonces, así suceden las cosas. Cuando alguien anda de novio con una muchacha, déjeme decirle que suceden las cosas de que llega a último tiempo una platanera. Mira, esa es una platanera. Y también hay guineo. Llega un tiempo de que si Dios le revela, le da una visión de que la persona con la que usted anda, con la muchacha, no es su esposa, entonces uno no se puede meter a contender contra Dios porque dice que nadie contenderá con él para siempre, dice el libro de los salmos. Contender con otras personas si se puede, pero contender con Dios ya sería un bruto o un tonto que quiera contender con Dios. Entonces, vamos a mostrarle una posa. Entonces, no pude seguir con la novia por ese motivo de que no hubo un acuerdo. Miren. Rica, ¿verdad? Ahí cualquiera se puede bañar. Sí. Han de ver camarones ahí o chacalines o bien una anguilla o bien una culebra porque las culebras viven bajo el agua también. Sí, miren. Anguillas son las que mantienen el agua de la quebrada. ¿Me entendió? ¿Alguna vez yo comía anguilla? Sí, yo comía anguilla una vez. Comía culebra de quebrada. Yo comí una vez. Entonces, déjeme decirles que la probé. ¿Qué sabor tenía? La hecha anguilla de quebrada. Mire que siempre me vengo a encontrar con palos de esquina. Aquí hay uno, miren. Mire, miren. Ahí está, miren. Siempre me vengo a encontrar con ese árbol de esquina. Y aquí pasa la quebrada, miren. Ayer cayó una lluvia que cuando yo vengo, más antes yo venía a ver la novia a este lugar de subir a Nautia para Atlantia. Cuando yo venía a ver la novia, déjeme decirle que se venían unas tremendas tormentas. Siempre ella me recordaba y me decía, cuando yo andaba de novio con esa muchacha, que siempre que yo venía me decía, amor me decía. Me decía la novia que venía aquí en su vida a Nautia para Atlantia. Siempre que usted viene, cae lluvia, me decía. Así. Cae tormenta. Y sí, es cierto, porque ayer se vino una tormenta, una lluvia. Ayer vino, se vino esa tormenta. Entonces, me acordé de lo que me decía mi novia, la que estuve en su vida a Nautia para Atlantia. De que siempre se venía la lluvia cuando yo venía acá. Entonces, no les puedo mostrar porque sería una falta de ética o de respeto donde vivía la novia que yo tuve aquí en su vida a Nautia para Atlantia. Por X motivo de que ya ella está casada y como está casada con su esposo, sería una falta de respeto porque van a empezar a hablar cosas que ya no. Entonces, no me gustaría eso, meterme al problema de grabar donde está la mera casa donde vivía mi novia. No se puede, ¿verdad? Por X motivo. La iglesia sí la puedo mostrar donde ella se congregaba. Que se fue de aquí para Ceiba, hasta la Antia. Pero también la iglesia creo que no la puedo mostrar porque se va a poner mal de agua también el pastor y es peligroso. Tenga yo problemas con el pastor donde se congrega a mi novia. Cuando ella viene acá, pues ahí dicen que ahí se congrega todavía hasta la vez. La iglesia es de manantial abierto como la iglesia. Estamos como a un minuto o a dos minutos de la iglesia donde ella se congregaba. Donde venía ella a los cultos. Y también Cristian Urbina también la acompañaba. Venía a la iglesia. También me la acompañaba, venía de iglesia con ella. Pero lamentablemente no sigo dejando mi novia porque no era plan de Dios. Bueno, aquí podemos ver esta tremenda quebrada. Tremenda cascada, mire. Mire. No, y tiene bonita esposa. Este lugar va, mire. Sí, hombre. Entonces podemos ver. Podemos contemplar la hermosura. La cual Dios la ha dejado para que el ser humano se divierta. Viendo la marquilla. Caminan animales, vacas. Caminan caballos. Aquí hay bastante potrero allá. Allá. Al fondo. Sí. Y esta agua es bien fresquita, bien en nada. Y limpia. Porque creo que arriba no es limpia, sino que es sucia. Porque arriba le cae sucio de animal. Como el de vaca, del caballo. Allá ha hecho una tremenda creciente. Que llegó hasta por aquí. Prohíbe. Prohíbe. Hasta por ahí llegó la dicha quebrada. No sé cómo se llamará esta quebrada. Se llamará quebrada Subirana, pues no sé. O le pondrán otro nombre. Lo que pasa es que esta quebrada nace arriba. De unos potreros. De una mano en Cristo y amigo mío. Nace arriba. Y de ahí pasa por el pondero. Y cruza por aquí. A desembocar abajo. Entonces podemos ver esta dicha quebrada. Que va por aquí, por el lado de Subirana. Jutiapa, Atlántida. Con el reportero. Con el periodista de noticias que informa de diferentes partes de Honduras. O de varios departamentos. Del departamento de diferentes departamentos. Perdón. Ahorita no los encontramos en el departamento de Colón. Los encontramos en el departamento de Atlántida. Municipio de Jutiapa, Atlántida. Ahí los encontramos. Digamos en el corazón de Jutiapa, Atlántida. Y estamos cerca de Jutiapa. Porque estamos como a media hora. Por lo menos en la moto. De aquí de Subirana, Jutiapa. Ahí encuentra a media hora. No sé por qué le pusieron Jutiapa. Ni tampoco sé por qué le pusieron Subirana. Dijen que había un don que aquí se mandaba Subirana. A pedido Subirana se mandaba un don. Y así se quedó. Y así le trabaron. Bueno. Esta es la presentación que le hemos dado. De este video. Y que le hemos presentado el día de hoy. De este nuevo reporte. De acá. De esta comunidad. O de esta aldea. Seguiremos mostrándole más videos. O más informe. De diferentes. Zonas. De diferentes lugares. Acá donde nos encontramos. En este bonito lugar. En este bello lugar. De esta comunidad. Que tenemos a la par. Antes aquí había una casa. Pero. Esa casa la destruyeron. Ya no hay casa. Hay una. Ya se me da penita una. Vamos a ir despidiendo. De este. Video. Y aproximadamente. Le vamos a ir tomando. Tomando otro video. Más allá. Dios le bendiga. Y busquemos de Cristo. Mientras hay vida.